Muy buenas a todos, señor MAKERS, yo soy Vainama y bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión estamos con el octavo episodio ya del modo carrera realista con el Salford City Y nada más, ¿por qué es realista? Pues porque chicos, solamente estamos haciendo fichajes que lógicamente entren dentro Pues de la posibilidad de fichajes de Salford City según va subiendo de divisiones Ahora mismo estamos a la segunda división y solamente podemos fichar jugadores con cara real, ¿vale? Con rostro escaneado, así que chicos, vamos allá con este capítulo del Salford City que sé que os va a flipar Y bueno, en el anterior episodio justo empezamos la siguiente temporada, que es la tercera temporada ya La que comenzamos y como veis tenemos 8.700.000 millones de presupuesto ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un presupuesto bastante, bastante elevado Lógicamente no podemos competir con equipos de la segunda liga inglesa en cuanto a presupuesto Pero yo creo que tenemos un muy buen equipo Entonces aquí como veis pues tenemos a Ida ya con 81 de media, ¿vale? 89 de ritmo, 83 de tiro, 78 de regates, 5 de filianas, 5 de pierna mala Y el señor Ashley Seale que le fichamos la temporada anterior Y bueno, yo creo que va, puede tener un papel importante esta temporada en función de los fichajes que hagamos Objetivo principal esta temporada, buscar el sustituto de Towell Ya sabéis que pues Towell es irlandés, ¿vale? Entonces lógicamente pues lo ideal y lo suyo sería buscar a un sustituto que también sea irlandés Tenemos yo creo que un muy buen banquillo Tenemos jugadores por ejemplo como Poole que se quieren ir Con lo cual te deberíamos buscar un central, ¿vale? A mí Turbul sinceramente me parece bastante bueno Sí que es verdad que tiene 27 años si no me equivoco Vamos a cambiarlos de lado ya que Turbul es zurdo, ¿vale? Y Oxford es diestro Pues si no me equivoco tiene 27 años Y bueno, ahí está Yo creo que sube, puede subir más de media Pero para que a lo mejor llegara a ser suplente, ¿vale? No creo que le dé para ser titular Lo que sí, tenemos que intentar buscar también jugadores de la cantera Por ejemplo, un portero, ya que nos hemos quedado En fin, tenemos que hacer bastantes cositas este mercado de invierno Así que el mercado, o sea, el mercado de invierno, este mercado de verano Así que lo vais a ver en este vídeo Y por cierto, por cierto, por cierto Cosa importante Mañana seguramente tengáis una parte de los especiales de los 10.000 suscriptores Que ya hemos superado esa cifra, chicos Que es el preguntas y respuestas Así que dejadme abajo en los comentarios bastantes preguntas Ya tengo bastantes que dejé en una publicación en la pestaña Comunidad Y por supuesto, pues habéis estado muy activos en las preguntas Y todas esas preguntas que ya me hicisteis van a entrar Pero de este vídeo elegiré a las mejores para que entren en el preguntas y respuestas Mañana, chicos Así que evidentemente, pues ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ojeador que es bastante lamentable A este le voy a despedir Voy a contratar uno un poquito mejor ¿Vale? Por ejemplo, este cuesta 2.800.000 Y vamos a buscar, por ejemplo ¿Vale? En Inglaterra, por supuesto Cualquiera, ¿vale? Cualquier jugador que ahora mismo me traigan Sobre todo, pues para cubrir distintas posiciones Así que vamos a buscarlos A ver, y bueno En cuanto a fichajes La gran mayoría, ¿vale? En comentarios me habéis dicho que fiche a Smallbone Porque es irlandés Y Togwell es irlandés Ya sabéis que el capitán ahora mismo de este Salford City Es Togwell Pero es que Will Smallbone Yo creo que podría ser perfectamente por rasgos físicos Por nacionalidad y demás Ese sustituto perfecto de Togwell Además de que yo creo que son jugadores Muy, muy similares Luego tenemos al francés Loyo Dice Que la verdad que tengo curiosidad por ficharle Muchos me habéis dicho que fiche a Martin ¿Vale? Que es español de suplente Y yo creo que es lo que vamos a empezar a hacer Vamos a intentar negociar la compra de este jugador Pues para que sea rotación, ¿vale? Y que tengamos ahí un jugador de 68 de media Pues con ese rol 2.750.000 Yo creo que es una buena oferta Así que ahí tenemos a Martin Por supuesto Muchos chilenos me habéis dicho que fichase a Ignacio Saavedra ¿Vale? Pero es que sí que es verdad Que ya que estamos intentando hacer un modo carrera realista Yo creo que el sustituto perfecto Para Togwell Sería sin ninguna duda el señor Smallbone ¿Vale? Yo porque es irlandés Entonces vamos a ir viendo Cómo avanza un poco el mercado transferibles Pero para mí Smallbone es el primero Luego, delanteros, chavales Me habéis dicho que fiche a Troy Parrot Porque además de que es irlandés Pues podría hacer esa dupla de ataque Justo junto con Adam Ida Yo estoy de acuerdo con vosotros Lo que pasa es que sí que es verdad Que tendríamos que vender a alguien ¿Vale? Tendríamos que vender a alguien Pues sobre todo porque es que Troy Parrot vale 5.800.000 Entre 6.600.000 Lo que tenemos que ofrecer al Tottenham Entonces vamos a ir avanzando un poquito En el mercado de transferibles A ver qué es lo que conseguimos Y bueno, nos llega una oferta de traspaso Por Regan Pool Sinceramente la voy a aceptar ¿Vale? Porque el jugador se quiere ir Y yo creo que 2.600.000 Pues está bien Por el jugador galés Y como veis Pues a Reece Oxford También se lo quieren llevar Yo a este tío por supuesto No lo voy a vender ¿Vale? Le voy a bloquear ofertas Porque tengo bastante confianza En el jugador inglés Así que este tío no se mueve aquí No se puede mover Reece Oxford Y bueno, debido a que necesitamos Otro defensa central más Y aprovechando que este tío Que es Cameron Homepresident Grant Tenemos un defensa central Ya tenemos 4 defensas centrales Y bueno, junto con Martin Pues ahí cierran Yo creo que el eje De la azada Y bueno señores Necesitamos un MD Que sea suplente Tenemos a este Libor Blaga Que era un jugador Pues que estaba ahí En la cantera Y lo que hemos hecho Ha sido pues Intentar transformarle A mediocentro derecho Para que sea sustituto De Van Loon Ya que no tenemos Ningún jugador Que pueda jugar ahí De MD Así que yo creo Que esa posición Pues con este Libor Blaga Puede estar cubierta De todas maneras A Wilson También le estamos Convirtiendo a MD Mi idea es Que este jugador Se vaya cedido ¿Vale? Para que coja Un poquito más de experiencia Y un poquito más de potencial Pues nos llegan ofertas Por Jordan Turbul Lo que pasa es que Yo las estoy rechazando Absolutamente todas Turbul ahora mismo Pues es importante En la defensa De este equipo Evidentemente Pues en un futuro Ocupará su lugar Otro jugador Pero Turbul de momento Lo está haciendo muy bien Así que tenemos que dejarle ahí Y nos llega también Una oferta por Enmadi Offabord Sin duda Este tío Pues es de los que más Media tienen de la plantilla No podemos vender A Offabord ¿Vale? Aparte de que tiene la cara hecha Le fichamos la temporada pasada Y lo ha hecho muy bien Lógicamente Hay que rechazarlo ¿Vale? Hay que rechazar La venta de Offabord Que es un jugador clave Ahora mismo En la plantilla Del Salford City Chavales Y bueno Como ve ya estamos A 30 de julio Voy a hacer algo Que hacía tiempo Que no veíais En este modo carrera Que es Vamos a ver El primer partido De la temporada Vamos a estirar Rueda de prensa ¿Vale? Vamos a ver Pues como lubrica el equipo Al principio de temporada Chicos Y como veis Pues la regulidad Es clave Efectivamente En Jumperis Grand Pues lo puede hacer bien Yo creo que lo puede hacer muy bien Jumperis Grand Vargas por supuesto Pues es muy clave En el equipo Así que de momento Pues la hora de prensa La salvamos Sin ningún problema Lo que si que vamos a hacer Es en el partido Vamos a darle a jugar Evidentemente No vamos a A jugarlo Pero Vamos a A ver A ver la simulación ¿Vale? Vamos a ver la simulación De este primer partido De liga Que jugamos contra el Luton Town El Luton Town También ha ascendido Junto con nosotros Desde la tercera liga Yo creo que es un rival Que puede ser asequible Nosotros tenemos un equipazo Tenemos al señor Towell Que evidentemente Yo creo que esta va a ser La última temporada En la que Towell Pues sea titular Ya que vamos a buscarle Un sustituto Era claro Que tendríamos que buscar A alguien por lo menos Que le diera descanso ¿Vale? Alguien que ocupase Ese lugar de Capitán De centrocampista Importante No ha tirado Ninguno de los dos equipos Pero es que el Luton Tiene todo el rato La pelota Tío Por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me voy a meter a jugar Me he calentado Y me tengo que meter A jugar ahora mismo La tiene ahí A la mida Todavía no lo hemos probado Ahí con la chetada Que lleva ¿Vale? Pero es que me tengo Que meter a jugar Tío O sea No podemos perder El primer partido De temporada En segunda ¿Vamos Towell? Que bien Towell Que bien Towell Ida Para Damida Towell para Ida Que bien Por favor Si señor Ida revienta El jugador irlandés Y empata el partido Del South for City Chavales Que bien Que bien Otro pase para Ida Ay Ashley Seale Si señor Si señor Buen pase de Towell Buena definición de Ida Pero será para el portero Y hay Ashley Seale Que mete el empate a uno Ojo a Ashley Seale Chavales Ojito eh Al South for City Que sufre a la contra Que sufre a la contra El South for City Ya la tiene Rea No, 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 no No, 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 no Empate en el minuto 92 Tío ¿Pero qué es esto? Para un partido que juego Tío Para un partido que juego Chavales Y me marcan a la contra Tío Pero bueno por favor Por defender como el culo Tío ¿Cómo he podido defender tan mal Chavales? ¿Pero cómo he podido defender tan mal? Fue una pita en el final del partido Chavales Y hemos empatado a dos Primer partido Luton Town 2 South for City 2 La verdad que no me ha gustado No me ha gustado Tío No me ha gustado Bueno Primer partido Primer empate No está mal Ha sido un partido complicado Ha habido ocasiones para ambos equipos Yo creo que Mi fallo ha sido quitar a Dami De dejar a Ashley Seale Ya que le veo un poquito Un poquito más tosco Pero bueno El objetivo pues es también Conocer Qué tenemos en la plantilla Y qué es lo que hay que mejorar Towell sinceramente Para mí ha sido de los mejores del partido Entonces me da pena Me da pena Lo que pasa es que tiene 30 años ya Tiene 30 años Y bueno Y bueno nos llega otra oferta Por Offabord Evidentemente La vamos a rechazar Y es que tengo que bloquear Las ofertas por Offabord Porque es que Offabord No se va del equipo Offabord no se puede ir del equipo Chavales Vamos lo tengo clarísimo A ver lo que sí que he notado En la plantilla chicos Es que Por ejemplo Vale Vargas Se le nota un poquito lento Así que vamos a ponerle Un plan de desarrollo Que le suba El ritmo Tío Yo le he notado un poquito Y es que tiene ahí un ritmo Para ser lateral izquierdo Poco eh Lateral ofensivo Le vamos a subir Para que sea lateral ofensivo Que suba ahí el El ritmo Chavales Vale Que te cae ahí Un poquito más de De ritmo La verdad que Turbuli Osford Creo que lo han hecho bien Creo que Turbuli Osford Lo han hecho bastante bien Martin Pues bueno Yo creo que lo podría hacer Evidentemente mejor Pero bueno Gran chavales 65 de media Le hemos fichado a Ratti Yo creo que buen fichaje Para cubrir ahí la defensa Bolton Lo ha hecho bien Sin más Benson Está siendo reconvertido A medio centro Para que entre ahí En las segundas Partes Vale Y bueno George Benson Yo creo que lo puede hacer bien Towell Está hecho un crack A Towell Pues le vamos a subir El plan de desarrollo Que es lo que le vamos a poner Tío Pues hay que ponerle Medio centro no eh Medio centro no Pero que es lo que pasa Porque baja tío No puede bajar Ashley Seale Por supuesto Pues necesita subir cositas Necesita subir cositas Le he visto muy troncho también La verdad Le he visto muy troncho Y a este tío Pues hay que subir el control de balón Si o si O sea Hay que subírselo si o si Porque la verdad Que le he visto muy troncho Y bueno chicos He decidido He tomado la decisión De fichar a Diego Valencia Ya sabéis que uno de mis jugadores favoritos El año pasado en FIFA 20 Era Pablo Aranguiz Que era chileno Y no está en FIFA 21 No sé por qué FIFA le ha cagado de esa manera No metiendo al mejor jugador Que hay en la historia del fútbol Y no le han metido Así que yo voy a fichar A Diego Valencia En honor a todos los chilenos Chicos Si que es verdad que por ejemplo Saavedra Pues lo puede hacer bien Pero sinceramente Creo que un delantero chileno Como puede ser Diego Valencia Lo puede hacer también Bastante bien Así que vamos a fichar A Diego Valencia Para que acompañe ahí A Adamira En la En frente de ataque Así que vamos a negociar La compra del jugador chileno Que tenía bastantes ganas De fichar ahí A un chileno A un latinoamericano Que fuera cañero Una oferta justa Pues por 4 millones Un delanterazo Un delanterazo Chavales Un delanterazo Y bueno Nos llegan Cositas ¿Vale? Del ojeador Madre mía Chavales Las medias han sido lamentables Menuda mierda De ojeo De ojeo que ha echado Tío Y bueno Vamos a ceder Al Ivor Blaja ¿Vale? Yo creo que le interesa Tanto al jugador Como a nosotros Que sube ahí un poco de media Y bueno chavales Ya estamos en el último día Del mercado de transferibles Y como veis Pues quedan 10 horitas Vamos a ir poquito a poco Avanzando A ver si nos llega Alguna oferta interesante ¿Vale? Pero si que es verdad Que más o menos La plantilla yo creo que está definida Y bueno chavales Llevan ya 4 horas Y todavía no nos ha llegado Ni una oferta Ni nada interesante La verdad que esto Esto es lamentable Bueno quedan 2 horas Y vamos a hacer un pequeño análisis De la plantilla ¿Vale? Bueno nos ha llegado ahora Una oferta de traspaso Por Joe Jones ¿Quién es este tío? Ah MC A ver si lo vendemos ¿Vale? Este tío si me interesaría venderle De Irlanda del Norte Este tío si que estaría bien venderle De hecho no En este mercado de transferibles Ya que teníamos como objetivo También buscar el sustituto Para Towel Pero es que he jugado el partido Y sinceramente Han cambiado mi forma de ver el equipo ¿Por qué? Porque chicos Towel Oxford se me ha lesionado Tío Bueno tenemos a Martin Que lo puede hacer bien también el chaval La verdad que Martin lo puede hacer bien Así que Es una pena que se nos lesione Oxford Pero es lo que hay Es lo que hay Es un poquito lo que hay chavales Y la verdad que yo creo Que los jugadores que hemos fichado Hemos fichado a Valencia ¿Vale? Hemos fichado a Valencia Y yo creo que lo puede hacer bien Pero sinceramente Por ejemplo Towel Es que tío Towel es el capitán Del South for City Y evidentemente Yo creo que esta segunda Esta segunda Liga ¿Vale? Esta segunda competición Yo creo que lo puede hacer bien ¿Vale? En esta Ahí de titular Es el capitán Y yo creo que puede llevar al South for A la gloria A la Premier ¿No? Y yo creo que Towel Debería ser titular esta temporada Entonces por eso No he buscado su sustituto Y me he centrado más En mejorar el resto del equipo Como veis Menos Martin y Towel El resto superan ya Todos los 70 de media Y a la mida Que le fichamos con 64 65 No me acuerdo ya Tiene 83 Tiene unas estadísticas Muy muy buenas Le estamos subiendo Un poquito a poco El regate Ya que creo que el jugador Pues tiene que subir El regate Para que tenga mejor control De pelota Y demás Alan Velasco Pues la verdad que el tío Lo hace muy muy bien Y bueno El resumen de los fichajes Pues hemos cedido A Blaja ¿Vale? Un jugador de 60 de media Para que suba ahí un poquito Tanto el potencial Como la media Que coja experiencia En otro equipo Ya que yo creo que en el Salford Pues no tenía mucha cabida Hemos fichado a Valencia Diego Valencia El chileno En honor de Pablo Aránguiz Que ya no está fijo a 21 Efe Efe en el chat por Pablo ¿Vale? Y como veis también Hemos fichado gratis A un central Que lo tiene 65 de media Yo creo que lo puede hacer bien Tiene 24 años Y yo creo que Que la verdad que Hambrace Grant Lo puede hacer bien En el Salford City Además es un fichaje gratis Hemos vendido a Poole Porque él nos lo ha pedido ¿Vale? Él ha dicho que se quería ir del equipo Entonces yo tenía claro Que él se iba a ir esta temporada Y hemos fichado en su lugar Pues por 150.000 más A Martin Que tenía más media Y que evidentemente Ahora se nos ha lesionado Por ejemplo Oxford Y que pueda hacer esa sustitución Entonces yo creo que el Salford Pues queda en bastante buena posición Chicos Así que la plantilla definitiva De esta temporada De esta segunda competición inglesa ¿Vale? De la Championship Pues queda tal que así ¿Vale? Con Valencia y Adamida Ahí como principales referentes En ataque Tenemos al señor Wilson Que le estamos cambiando a MD Para que sea suplente de Van Loon Ya que no teníamos ahí Un tío que cubriera a Van Loon Pero yo creo que Van Loon Pues evidentemente Tiene potencial para destacar 70 de media Es un canterano El mejor canterano Que venía con el Salford Y yo creo que lo puede hacer Bastante bien el chaval Y como veis Pues tenemos aquí a Bolton Que este es inamovible Es muy bueno Martin que le hemos fichado Pues para sustituirlo Travers que es el portero Que fichamos Y yo creo que Es muy buen jugador chicos Y la verdad que yo creo Que tenemos muy buena plantilla Para competir en esta FL Championship Así que ya sabéis chavales Que si os está gustando Este modo carrera realista Con el Salford City Y si os está gustando Como está quedando este Salford City Que yo creo que está quedando Bastante, bastante top Dejarme ahí abajo Un me gusta Un comentario Diciéndome Por supuesto Próximos fichajes Como veis a este Salford City Y en cuantas temporadas Vamos a llegar a jugar La Champions League Así que chavales Los espero ahí en los comentarios Y muchas gracias por ver el video Por el apoyo Un saludo chicos Suscribiros al canal si no estáis Y hasta la próxima Adiós